Es el armero. Alfredo, ¿qué tal amigo? Sí, sí, te escucho. ¿Cómo? Pero bueno... Ya, pero eso te lo ha dicho un colega tuyo, armero. No, sí, sí, es una información muy importante. ¿Te importa darme su teléfono? Venga, gracias. Cinco. Tres, perfecto. Bueno, amigo. Sí, la información que nos estás dando está siendo de gran ayuda para la investigación en el caso. Sí, gracias. Venga, estamos en contacto. Vámonos zumbando. Hay que hablar con Mirayas cuanto antes. Te cuento. Todo gracias a la descripción del armero que interrogaron, Nacha y Elías, hemos podido hacer un retrato robot del sospechoso. Este. Varón de aproximadamente unos 30 años, estatura media, fibroso, fanático de la edad media y en concreto de las armas de esa época. También sabemos que hace unas semanas compró una ballesta a ese mismo armero de Guadalajara. Una ballesta como esta, que es una réplica de una del siglo XIV. Sí. También le encargó unas flechas como la que mató a Laura. Disculpa, inspectora, pero no son flechas, son saetas. Es que el armero insistió mucho en la diferencia que hay entre ambas. Bueno, pues eso, saetas. Dime, Batista. Que digo yo que el maestro armero debería haberle exigido el permiso de armas, ¿no? Y que más que su descripción nos tendría que haber dado su DNI y demás. Bueno, el armero vende armas de colección inutilizadas. No tiene por qué pedir un permiso de armas. Lo que se ha saltado la ley es el sospechoso que andamos buscando y que modificó esa ballesta para asesinar a Laura. También tenemos otra prueba que creemos que puede ser crucial. Y es que el sospechoso, el hombre que estamos buscando, le encargó al armero de Guadalajara que le dibujara en la ballesta un escudo como este. Una loba aullando frente a una torre. ¿Una loba y una torre? ¿Y eso qué significa? Pues todavía no lo sabemos. ¿Y qué relación tenía ese fanático de la edad media con Laura? ¿Por qué la mató si es que fue él? Sí. Con lo que nos han traído Nacha y Elías ya no nos cabe ninguna duda de que el asesinato formaba parte de un macabro juego de rol. Nacha, por favor. Probablemente Laura participara en un juego de rol online con temática medieval. Y su asesino lo llevó hasta sus últimas consecuencias. Sí, pero aunque Laura fuera aficionada a cosplay o a juegos de rol no me entra en la cabeza que alguien quisiera llegar tan lejos con una víctima que además era inspectora de policía. No tenía por qué conocer la identidad real de Laura. Sí, sí la conocía. Debió hacerse pasar por uno de los delincuentes de la trama de estafa que estaba investigando Laura. Y así consiguió quedar con ella en el parque para matarla. Es verdad. Alucinante, ¿eh? Que la vida de una persona sea un juego para otra. En los 90 hubo un asesinato en Madrid por un juego de rol. Yo era muy joven pero lo recuerdo porque causó una gran conmoción. La víctima esperaba un autobús al amanecer en una zona despoblada. Sí. Aquel caso tuvo mucha repercusión pero afortunadamente unos compañeros consiguieron cazar al asesino antes de que fuera por su segunda víctima. Nosotros tenemos que cazar al nuestro antes de que vaya por la tercera víctima. Pero, eh... ¿tercera? ¿Cuál es la segunda? Elías, por favor. A ver, la otra víctima es un agricultor de Segovia que fue degollado también por una espada medieval. Al principio, Nacha y yo no lo relacionamos con la muerte de Laura pero ahora empezamos a pensar que puede ser obra del mismo tipo. ¿Por qué habéis cambiado de opinión? Bueno, he recibido una llamada del armero de Guadalajara que me cuenta que un colega suyo de Toledo vendió una espada medieval también a un tipo que le encargó que grabase el mismo símbolo. Una loba aullando frente a una torre. La espada que degolló a ese agricultor. Ese hombre, aparte de trabajar en el campo, también era el guía del castillo medieval que hay en ese pueblo. Por eso, Nacha y yo empezamos a pensar que Laura y el agricultor pudieron ser víctimas del mismo asesino. Un tipo obsesionado con los juegos de rol de temática medieval. Gracias, Elías. Os quiero a todos a tope con esto. Con el retrato robot del sospechoso y el dibujo del escudo, quiero que peinéis armerías, tiendas de heráldica, tiendas de videojuegos y juegos de rol. Incluso locales ambientados en la Edad Media. Repartidos por zonas. Salid a buscar cualquier información que nos lleve al asesino de Laura. ¿Entendido? Trabajame. Pensaba que el armero de Toledo nos llevaría a conseguir pistas nuevas sobre el sospechoso, pero nada. Sigamos sabiendo exactamente lo mismo que esta mañana. Que encargar armas medievales con un escudo en particular. Ya, bueno, Nacha, pero no seas pesimista. Tenemos mucho más que ayer. Sabemos que ha asesinado a otra persona y tenemos muy claro el móvil de los crímenes. ¿Y para qué nos sirve tener toda esa información? ¿Para tener claro que en breve va a atacar a otra víctima? Joder, es que se lo debemos a Laura. Tenemos que encontrar a ese asesino sea donde sea y cuanto antes. Tú recuerdas lo que decía ella en estas ocasiones. Que cada uno va a dar lo suyo y dé el máximo y las soluciones llegarán solas. A ver, Nacha, nos estamos dejando la piel. Estamos haciendo nuestro trabajo y los compañeros también. Lo que tenemos que hacer es trabajar en grupo y atraparemos a ese malnacido. Buenas noches. Hola, Martín. Bueno, entiendo que si me habéis llamado es porque tenéis alguna novedad importante, ¿no? Llevaba razón. Los crímenes de Laura y del agricultor están relacionados, ¿eh? No sabía. No sabía. Estaba convencido. Vale, vale. ¿Cómo lo habéis descubierto? ¿Qué pruebas tenéis? Bueno, además de la ballesta con la que mató a Laura, el tipo también compró una espada medieval con la que supuestamente decapitó al agricultor segoviano. Y en las dos pidió que grabaran ese dibujito. La loba aullando enfrente de la torre. Bueno, pues entonces supongo que ya no tendréis dudas, ¿no? ¿Dudas sobre qué? Sobre que el asesino lo que hace es matar para superar las pruebas de un juego de rol medieval. Ya, esa es la hipótesis que estamos manejando hasta ahora, Martín. Yo solo lo digo, pero si te hubierais hecho caso antes, habríamos ganado tiempo. A ver, Martín, discúpanos, pero nosotros seguimos indicios, no corazonadas, ¿entiendenos? Aunque hay que reconocer que, en este caso, los indicios y tu intuición nos están conduciendo al mismo camino. Vale, ¿tenéis algo más? Quiero decir que ya imagino que habréis cogido el dibujo y el retrato robot y os habréis paseado preguntando por tiendas de videojuegos, por armerías, por restaurantes de ambientación medieval. Claro que sí, claro que sí, llevamos todo el día pateándonos en las calles de esta ciudad, pero nada. Y los demás agentes que están involucrados en este caso, tampoco. Oye, los compañeros de cosplay de Laura, ¿habéis hablado con ellos? Si a ninguno les suenan y reconocen este retrato robot y no saben nada de ese dibujito. ¿Sois conscientes de que el asesino tiene que estarse preparando para pasar la siguiente prueba? Buscando su tercera víctima. Claro, Martín. Sabemos que estamos trabajando a contrarreloj y muchos nos tememos que eso pueda ser así. Vale. Una última cosa. ¿Os habéis planteado que el asesino y el que compró las armas medievales no sean la misma persona? ¿Y qué las compró? ¿Sabéis lo que es un game master? ¿Eh? Game master, ¿vale? Es una especie de maestro de ceremonias. Él es el que inventa las normas de un juego de rol y plantea las pruebas a los participantes para que luego las superen. Bueno, yo lo que digo es que tanto el asesinato de Laura como el crimen de Segovia pueden no ser obra de una sola persona. Bueno, en cualquier caso tenemos que encontrar al tipo este del retrato robot. Ya sea el asesino o el inductor de los asesinatos, la solución del caso está ahí, ¿no? Bien, vale. Pues yo estoy a vuestra disposición de... Oye, dime qué es lo que... Por favor. De verdad, Martín. Tú no puedes investigar por tu cuenta. Déjame que hagamos nuestro trabajo. No. No, por favor. No, no, por favor. Confiad en mí, ¿vale? Voy a ser muy discreto. Tenéis que dejarme aportar mi granito de arena en esta investigación, porque si no me voy a volver loco. Vale, Martín. Está bien, ¿sí? Pero... pero eso sí, cualquier cosa ponnos al corriente, ¿ok? Claro, claro. Buenas noches, iniciado. Buenas noches, maestro. ¿Estás dispuesto a seguir el camino del guerrero de Valdor? Por supuesto. Estoy ansioso por conocer las instrucciones de mi próxima misión. A eso vengo. ¿Recuerdas en qué consiste? Debo raptar a una doncella y recluirla en la fortaleza palatina. Igual que hizo Rómulo con las doncellas sabinas. He guardado bien la llave que me disteis. Rómulo fue amamantado por una loba. Gracias a ese animal, no solo sobrevivió, sino que se convirtió en una persona astuta y decidida. Como una loba. La astucia es una cualidad del guerrero. ¿Y cuáles son las otras? Valor, destreza, resistencia, inteligencia. Muy bien. Y ahora dime. ¿Estás listo para raptar a tu doncella? Lo estoy. ¿De quién se trata? La conoces perfectamente. Es tu compañera de trabajo. Salima. Una auténtica doncella morisca. Cortaste la cabeza del guardián del castillo con la espada. Clavaste una flecha de ballesta en el corazón de la malvada hechicera de Zorn. Y ahora... Vas a raptar a la doncella morisca. No puedo hacerlo. ¿Por qué no? Porque esto es diferente. Al guardián del castillo y a la bruja no los conocía, pero a Salima sí, seguro que puede ser cualquier otra. Tendrá que ser Salima. Salima, para llegar a ser un auténtico guerrero de Valdor, tienes que demostrar estar dispuesto a todo, incluso a tu propia muerte, si es necesario. ¿Entendido? No puedes flaquear ni dejarte arrastrar por el sentimentalismo. Este es el glorioso camino del iniciado para entrar en la orden de Valdor y convertirte en un guerrero digno para llevar el escudo. ¡Gracias!